Desde la ciudad de Santa Cruz, nuestro vecino de Santa Cruz, que nos sintonizan a través del canal 10 de la señal Coltraue. Porque el equipo de su ciudad, el equipo ascendido el año pasado a la segunda división, que ya espera rival, ya espera iniciar el próximo fin de semana del 14, 15 y 16 de agosto, su participación, el retorno al deporte, a la división profesional, a la segunda división profesional de nuestro fútbol. Pero, en esta preparación y también haciendo trabajo con las series menores e infantiles, y también como servicio a la comunidad y a la ciudad de Santa Cruz, el Club de Deportes Santa Cruz realizó clínica de fútbol para niños y niños, allá en la comuna del Buen Vino. El Club Deportes Santa Cruz unido organizó una gran clínica de fútbol, la que contó con la presencia de casi un centenar de niños y niñas, desarrollado en el remozado estadio Joaquín Muñoz García de nuestra comuna. Los niños, de diversos colegios de la comuna, como también de comunas vecinas, fueron dirigidos por monitores dispuestos por la dirigencia de la entidad. En la actividad participó el alcalde de la comuna, William Arevalo, quien valoró que se desarrollaran instancias como estas, donde se fomenta el deporte y la vida sana, en un estadio que reúne todas las condiciones que un futbolista profesional necesita. Para nosotros es muy importante el poder ser parte de este proceso, con toda la inversión que hemos tenido en la infraestructura. Nosotros hemos invertido una gran cantidad de recursos acá, desde que subimos esta administración, alrededor de 400 millones de pesos, que realmente hoy día se están viendo los beneficios, porque realmente le estamos dando dignidad a todo lo que tiene que ver con el deporte santacruzano, especialmente el fútbol. Los niños presentes en esta clínica de fútbol se manifestaron muy contentos en participar de esta actividad. Bueno, que podíamos disfrutar y nos enseñen a jugar a la pelota, y eso es muy importante, al menos a mí me gusta. Que lo pasamos bien y que podamos aprender más. ¿Te gustaría ser un jugador profesional? Sí, como Alexis. Muy buena, porque lo estamos divirtiendo. Luis Ganon, gerente general de Santa Cruz, destacó la realización de esta clínica, agradeciendo el apoyo recibido para que Santa Cruz vuelva a lo más alto del fútbol profesional. Se está haciendo un esfuerzo para fomentar el deporte como un hábito de vida para los niños, para que ellos crezcan de manera más sana y más contenta. Hemos sentido mucho apoyo de toda la comunidad en general, y esperemos que siga siendo así. En esta hermosa actividad se entregó por parte de Deporte Santa Cruz algunos antecedentes del proyecto deportivo y social que realizará esta corporación deportiva que rige los destinos de la institución. Recordemos que el campeonato se inicia el fin de semana del 15 y 16 de agosto. Un club deportivo profesor y sobre todo el profesionalismo no solo incluye jugar los 90 minutos cada fin de semana, sino también incluye su relación con la comunidad, su relación con los más pequeños, con la familia, en definitiva con el entorno que es una institución deportiva como Santa Cruz que vuelve al profesionalismo y lo hace ya con una gran cantidad de actividades. Sí, yo no tengo a mano la información, pero tengo entendido que cuando ya ingresan a la parte profesional tienen que rehacer lo que se llaman las divisiones inferiores, las divisiones cadetes, infantiles. Tengo la impresión de que esto no ha variado porque tienen que entrar en competencias también, ellos así como los adultos deben entrar en competencias regionales a nivel de clubes. Por lo tanto, ya no solamente es el tal como dices tú, el primer equipo, sino que también hay una participación de mucha juventud que antes era obligatorio, no sé ahora, pero yo no creo que ese sistema haya cambiado mucho. Lo otro que, vamos a ver si tenemos la oportunidad de ver, cuán remozado está el estadio de Santa Cruz. Joaquín Muñoz García. El estadio Joaquín Muñoz. Pero la verdad es que necesitaba, para la segunda división, necesitaba una cirugía quizás, ojalá mayor, pero por ahí le escuchamos a su alcalde alrededor de los 400 millones que han invertido. Por ejemplo, yo creo que han invertido en Camarines, porque era muy, muy, muy estrecho. La cancha no tenía por dónde arreglar. Es una cancha, yo diría, corta, muy apegada a la reja, como que se siente presionado un poco el jugador, pero eso no tenía vuelta. Pero sí, aspectos de gradería, casetas también, que también tenían que, se supone, porque ya van a llegar más emisoras a transmitir partidos del ámbito profesional. Así que, vamos a ver si tenemos la oportunidad pronto de ir a ver cuál es la infraestructura que se agregó al estadio de Santa Cruz. Así es, desde ya, y las felicitaciones a la nueva gerencia del Club de Deportes Santa Cruz Unido, que está ya realizando actividades con la comunidad de Santa Cruz, para integrarlo a este nuevo proyecto, a esta nueva forma de administración, y también esta nueva competición en el fútbol profesional, que se inicia el próximo fin de semana. Así que, muy bien por la gente de Santa Cruz. Un cordial saludo para ellos. Evidente, porque una vez que estuvimos allá, también nos decían que ellos nos escuchaban. Desde allá, eran muy asiduos, porque tenían mucha información. El año, la competencia anterior, cuando Santa Cruz y Colchagua subió, nosotros teníamos mucha información también de Santa Cruz, y eso les agradaba sobremaner. Gracias.